LUCERITO ¿Serán espías o te darán la cuenta a la oro de la burguesía? Camitito, camitito, camino que vas al río Dile mi amor que regreses que estoy muriendo del río La misma tarde en el canto bajo de un árbol sofrío Desde ese día camitito, sufro por el encantil Serán bajadas, serán subidas Serán los tantos tropiezos de la vida mía Serán testigos, serán espías O serán la cuenta de oro de la burguesía Sabanita, sabanita, sabana en varias buenas noches Y las estrellas cerquitas del pasareal Si me pasara el carro, dime al lado del caraván Que prepare tu conjunto que hay que tener por echar Serán bajadas, serán subidas Serán los tantos tropiezos de la vida mía Serán testigos, serán espías O serán la cuenta de oro de la burguesía Cariñito, cariñito, cariñalito y bonito Voy a morir de dolor si no me das un besito A cambio, nena, te ofrezco a darte de todo un poquito Tu placer también deber lograrlo es mi compromiso Serán galaxias o pajarito Tal vez las sombras de algún capricho Serán suspiros, tal vez los gritos O serán tus ojos, mi negras, los luceritos Medido de oro O sea, me permita de hacer las buenas to voуки O sea, me mata con el sueño O sea, me mata con el sueño O sea, me mata con el sueño Frustrita, cariñito, cariñito y bonito lightningでも pelo seno ...